¡Suscríbete al canal! Cada año se mueven aquí unos 9 millones de contenedores con rapidez y máxima precisión. Esto es posible gracias a un eficiente control de flujo de material, que nuestros cables de energía y datos cumplen con fiabilidad. Las instalaciones eólicas también deben funcionar con fiabilidad para poder reemplazar a otras futuras fuentes de energía. Como socio de desarrollo de fabricantes líderes, conocemos las exigencias y encontramos soluciones óptimas en nuestro almacén o en el tablero de diseño de nuestros constructores. Los cables son también la columna vertebral de una fabricación automatizada. Sistemas inteligentes e interconectados con tecnología avanzada de conexión permiten unos procesos de fabricación flexibles y eficientes. Es por eso que en GeluCabel lo primero es la calidad. En nuestros modernos centros de investigación y desarrollo probamos nuestros productos para asegurar su funcionalidad y que estén listos para la producción en serie. Aseguramos su resistencia química, térmica, eléctrica y mecánica. Nuestro énfasis es la prueba de materiales y construcciones para aplicaciones móviles. Nuestra especialidad es cables híbridos compactos que, además de conductores de cobre, también contienen componentes de fibra óptica para la transmisión de datos y tubos flexibles para diversos fluidos. Aprovechando nuestra experiencia y motivados por nuestra constante curiosidad, estamos comprometidos con la creación de soluciones a la medida para nuestros clientes desde hace más de 30 años, en nuestras fábricas en Europa y ahora también en Asia. Pruebas aleatorias y mediciones durante la producción garantizan nuestros estándares de calidad permanentemente altos. Inversiones sostenibles en maquinaria, optimización continua de nuestros procesos de fabricación y cooperación con institutos de pruebas internacionales. Esto convierte a GeluCabel en un impulsor de la innovación en los campos de la automatización, la tecnología de datos, la tecnología de sistemas de edificios y las energías renovables. No solo en Alemania y Europa, sino también en todo el mundo. Con 50 centros propios en más de 30 países, satisfacemos siempre los deseos de nuestros clientes de la industria y la infraestructura con rapidez y confiabilidad. Y lo que no se encuentra en sitio, llega desde nuestro centro logístico totalmente automatizado en Hemingway, cerca de Stuttgart. Por cierto, el más grande de su clase en todo el mundo. Una extensa y amplia gama de productos combinada con una alta disponibilidad. Este es nuestro sello de marca. Desde el cable de datos fino y altamente flexible hasta el cable de energía con el grosor de un brazo, todos los cables se cortan mediante control por láser según las especificaciones del cliente. Garantizamos una manipulación cuidadosa con los materiales gracias a una tecnología avanzada de transporte y control. Esto convierte a GeluCable en el pionero en el sector. A su vez, todos los procesos, desde la producción hasta la salida de mercancías, se documentan de manera exhaustiva. Nos mantenemos siempre fieles a nuestro principio fundamental, suministrar puntualmente cada pedido en un solo envío. Más de 40.000 productos están disponibles para ser enviados en todo momento y se envían a diario a más de 200 países del mundo con rapidez y confiabilidad. Pero lo que realmente nos distingue es que somos una empresa familiar y en todas nuestras acciones pensamos de generación en generación y no solo de un balance trimestral al siguiente. Una actuación responsable frente a nuestros empleados, socios comerciales y el medio ambiente es parte de nuestros valores fundamentales. Nos apasiona nuestro trabajo hacer posible lo imposible para las personas día a día. En calidad máxima, sin importar en qué continente, esta es nuestra ambición. Porque sabemos lo que hacemos y porque no hay reto que no podamos superar. Porque somos el equipo perfecto y porque actuamos desde hace más de 40 años. Fieles al lema de ayudar a nuestros clientes y trabajar para alcanzar el éxito común en el futuro. Esto nos ha convertido en lo que somos hoy, uno de los fabricantes y proveedores líderes internacionales de cables y conductores.